Niña hispana se declara culpable de homicidio y pasará 5 años en la cárcel. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Murino. Ahora la inmigrante de 44 años quien se declaró culpable de homicidio agravado ante el fallecimiento de la niña de 2 años que estaba bajo su cargo y a la cual se le olvidó por 7 horas en su vehículo en el sur de la Florida. Si usted fuera a juicio en este caso y fuera encontrada culpable, señora, se enfrentaría a una sentencia mínima de 13 años en una prisión estatal o una sentencia máxima de 30 años, ¿usted entiende esto? Juana Pérez Domingo además pagará con 5 años de libertad condicional y es que si iba a juicio pudo recibir entre 13 a 30 años por la muerte de la pequeña Jocelyn Maritza Méndez, ocurrida en 2021 en Homestead, al sur de la Florida, según indican especialistas. El hecho ha llenado de mucha indignación a la comunidad. Incluso hay quienes dicen deberían de haberle dado más años de cárcel. Pero ahí ella tiene demasiada responsabilidad en la muerte de esa niña. Eso se espera que la verdad la justicia declare y le dé los años que ella de verdad se merece por la muerte de esa niña. Esa fue una falta de responsabilidad de ella. Información proporcionada por Juana indica que ella recibía un pago mensual de 40 dólares por parte de los padres de la bebé para que la llevara diariamente a la guardería. Y fue allí donde ocurrió la tragedia. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.